Hola, muy buenas noches, bienvenidos al corte informativo de 10 noticias que esta noche el equipo ha preparado para usted. Acompáñenos. El gobernador Manuel Velasco Coyo entregó insumos agrícolas a productores de maíz, plátano y papaya del municipio de Suchiate e inauguró servicios públicos. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Secretaría del Trabajo de Chiapas ratificó su compromiso de proteger los derechos de los trabajadores migrantes que acuden a la entidad a realizar labores agrícolas. Un sismo con magnitud de 5 grados Richter se registró la mañana de este sábado en Chiapas. El epicentro se localizó a 88 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo. Este fin de semana se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas debido a la presencia de la onda tropical 18 y la entrada de humedad. Autoridades exhortan a la población a exclamar precauciones. La madrugada de este sábado fue puesto en libertad bajo caución el profesor Efraín Picasso Pérez, integrante de la dirigencia de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca. El Estado Islámico ha creado un nuevo tipo de bomba, la cual usó en el ataque más mortífero de la historia, el registrado el pasado 3 de julio en Bagdad, la capital iraquí, que causó la muerte de casi 300 personas. Con una gama multicolor de sabores en el Parque Central de San Cristóbal de las Casas, se lleva a cabo la tradicional Feria del Dulce 2016, donde más de 60 artesanos ofrecen sus productos. Con esto concluimos lo más sobresaliente de la información en las últimas horas. Síganos en las redes sociales, búsquenos en Twitter, aparecemos como arroba10noticias y Facebook, diagonal 10 noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. Gracias por ver el video.